bienvenidos amigos del canal vengo a hablaros de rocío flores y en este caso de sus bajones anímicos y es que ha salido al paso pues carlos sobera para comentar los bajones anímicos que él ha presenciado en directo y es que por lo visto este presentador que ya os digo yo que es totalmente el más respetuoso de los tres que están presentando la gala es el que sólo con mirarla sabe qué le pasa y cuando le pasa y es que yo creo que es con el que mejor y más tranquila está rocío flores porque sólo con mirarla sabe perfectamente cuando está mal y cuando debe de preguntarle cuando no como los otros dos y bueno cuenta carlos sobera que ha tenido bajones puntuales tan graves que ha tenido que estar salir llorando despavorida y volver a los 15 minutos no y sólo con mirarla pues sabía que lo había pasado mal que había llorado se le notaba y evidentemente no ha preguntado en ese momento ni hasta que no lo ha visto un poco recuperada o cuando ella lo ha a ella la ha visto con ánimo de levantar la mano para hablar sobre algún tema dicho esto y no hace no nos extraña a nadie que carlos sobera sea el más querido ya no sólo de los tres presentadores sino uno de los presentadores más queridos en españa porque que ya no sólo con rocío flores no lo hemos visto con muchísimos concursantes que es muy respetuoso yo creo que es el que más quizás lo está haciendo incluso con ella hay veces que es que incluso la forma de preguntarle a ella muchas de las cosas en torno a lo que está pasando fuera y no a supervivientes con holga sino lo que está pasando fuera la forma de preguntar con ese tacto esa debilidad esa tranquilidad sin ser metiche como javier y jordi gonzález creo que la hacen a ella estar tranquila pese a todo evidentemente cuando ella está en el plató y se ha hablado más de holga y a ella la da un bajo pues le ha dado estando con carlos sobera y él ha sido partícipe de ello no ha sido bueno el que la ha visto en primera persona también carlos sobera comenta que la relación con ella es totalmente laboral es una gran profesional comentando y que no le gusta el tema del salseo por el salseo con lo cual siempre es de agradecer para él como profesional tener una persona que se ciñe y que y que es honesta a la hora de comentar como por ejemplo el otro día que bueno comentó rocio flores que no había visto bien la actitud que había tenido la propia olga fue bastante honesta y rocio flores que no le había gustado a que ella que está defendiendo a olga pues esa actitud que tuvo contra silvia no de hecho ya lo comentamos en otro vídeo del canal entonces pues eso dice mucho de ella en este caso no y bueno esperemos que sobre todo carlos sobera decía que esperas sobre todo por ella no y por su familia y por su hermano que bueno ya se saben que estas cosas pues son muy duras sobre todo recordar también que presenta volverte a ver que él está acostumbrado mucho al tema de los temas familiares a la reconstrucción de las familias y demás en ese programa de volverte a ver que se le ha escapado a carlos soberanos de una lágrima en ese programa y bueno por lo que le desea tanto a ella como a su hermano y como su familia que cuanto antes se solucione de alguna manera no sabemos que es muy complicado cuando ella está a punto de hacer una docu serie cortita y la madre en otoño la tenemos con una segunda parte con lo cual va a ser complicado lo suyo ya ahí descolgando los teléfonos y que bueno que vayan departiendo a ver de qué manera se puede solucionar sabiendo lo que hay no que es bastante complicado bueno amigo me gustaría que dejar en vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información saludo